¿De 1 a 100 cuánto daño le hizo al país? No, yo no lo mido así, yo no lo mido así. La verdad que son procesos históricos que tienen sus luces y sus sombras, porque al mismo tiempo, hoy, la verdad que habría que ir a preguntarle a Cavallo cómo hizo para frenar un proceso hiperinflacionario. Y eso fue la decisión política de Menem. Hoy habría que ir a preguntarle, porque había que tener huevos, como tuvo Menem, para decirle al general Balsa, reprima a los carapintadas. Ese día me tiraron tres tiros. En diciembre de 1990, alzamiento carapintada, y Menem le dijo, reprima. Y le dijeron, se van muertos, y hubo unos cuantos muertos, y se acabaron los carapintadas. Alfonsín negociaba, iba a venir y lo dijo, reprima. Está bien, pero fue una época difícil del país. Y también tenés una porción de gente que vuelve a Carlos. Hay como una... Él genera, y para mí no tiene explicación, o sí, por ahí, no sé, un sociólogo, esta cosa carismática de la que hablábamos antes. Una simpatía. Simpatía, pero con falta de sustento. No sé cómo explicarlo. Es un tipo que vino de Anillaco, porque conozco de dónde vino, vos decís, no puedo creer que alguien que salió de donde salió, llegó a lo que llegó. Sí, pero ahí yo creo que hay un menosprecio por el personaje. Pensé que un personaje de la farándola, un tipo que tenía una astucia política, y tenía un gabinete, unos tiburones, el arquitecto de las privatizaciones que fue Dromi, uno le podrá gustar o no gustar, pero eran pesos políticos. Vos mirás el gabinete de Alberto y decís, y son un poquito más delgados. ¿Por qué nunca fue eso? ¿Por qué nunca fue impreso? Bueno, en principio porque finalmente hubo, yo creo que un acuerdo entre el peronismo tradicional y el kinderismo para darle esa eterna banca en el Senado, con la que tenía Fueros, y está la doctrina Pichetto, que hasta que la sentencia no esté firme, no vas preso. Y claro, hasta que una sentencia quede firme en la Argentina, te la van apelando, demorando, apelando, demorando, y chau. Eso demuestran, ¿no? Eso queda tan en evidencia, que entre ellos se cuidan el culo, porque claramente hay algo que sucede que es impresionante, porque lo explicaste con una claridad. ¿Quién quería preguntar? Pablo. Pero nosotros hicimos, ¿te acordás, en el noticiero, el tema de la herencia? ¿No? Y ahí también, digamos. ¿Cuántos son los millones? Bueno, no se sabe, porque yo creo que todo eso se fue diluyendo. Sobre el final, sobre el comienzo del gobierno de De La Rúa, hay una serie de difusiones de cuentas. Elisa Carrió se equivoca y compra pescado podrido y difunde, dice que había cuentas de Menem en Suiza. Buena parte de esas cuentas eran falsas, salvo una, de una empresa llamada Red Spark, donde había 600 mil dólares y era una cuenta que estaba con Ramón Hernández, en aquel momento. Estaban en Suiza. O sea, después todo eso se diluyó. Hay un autor que se llama Gasparini, Juan Gasparini, que investigó mucho, él vivía en Suiza, investigó mucho sobre la plata de Menem en Suiza y cree que hubo un acuerdo en la diplomacia, primero de Dualde, después de Kirchner, de no joderlo a Menem con la guita que había en Suiza. Mirá, vamos a compartir un informe claro, ¿viste? Ahí te empiezan gratis, empezás a entender un poquito más. El graf flor de la B. Es que queda muy en evidencia, tal cual.